¿Qué es el gran nombre de Puebla? Por eso desde acá tenemos que reconocer, dar un seguimiento puntual y entender que la visión de Miguel Barbosa era atender a los más desprotegidos, a quien más lo necesitaba y sin duda desde el sector salud era un brazo importante para él. Gracias Miguel Barbosa hasta donde estés, gracias por darnos esta visión y por esta clínica de hemodiálisis para las poblanas y los poblanos. La conciencia en el servicio público es fundamental. La ética en el servicio público es algo que no puede estar minimizándose. Y por ello estoy seguro que esta, el sector salud, una de las instituciones más fuertes y la que atiende en los momentos más críticos a nuestro estado, es una de las que tiene que tener el mayor reconocimiento y la mejor fortaleza. Los invito a que lo hagamos juntos, a que sigamos juntos cuidando de la salud de las poblanas y de los poblanos. Que hagamos un gran equipo con los municipios, con el gobierno federal y con el gobierno estatal. Y que todos privilegiemos a las familias de los poblanos. Tienes ganas de Puebla Tienes ganas de Puebla